Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Barcelona 1, Paris Saint Germain 4, en una de esas noches trágicas de Europa. Uno de los vídeos hasta ahora más difíciles que me veo en la tesitura de tener que hacer como youtuber. Un resultado que no me esperaba para nada, a pesar de que sabía de sobra que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido que íbamos a tener que sudar muchísimo. Pero ni en las peores pesadillas habría imaginado un escenario como el que hemos tenido que vivir desde la expulsión de Araujo. Estoy por un lado cabreado, estoy por un lado decepcionado, estoy por un lado... Tengo muchos sentimientos ahora mismo, acaba de terminar el partido, me había sentado aquí y había repasado un poquito las notas que me he hecho a lo largo del partido. Porque a raíz de irlas haciendo, tenía la sensación de que el partido lo íbamos a poder sacar, pero ha sido una tarea imposible. En parte por error nuestro, en parte por un arbitraje canalla, a pesar de que para mí ambas decisiones están bien tomadas. Quizá la de Araujo, la falta de Araujo me parece excesiva para sacar Roja, pero bueno, en esas situaciones ya sabemos que el árbitro siempre va a pitar en contra y te la va a jugar. Entonces yo creo que ahí Araujo se ha equivocado y hubiese preferido, si a mí me pregunta, si a mí me toca estar ahí en la defensa, probablemente, y si me llega a ganar la espalda el jugador contrario, yo no le hubiese hecho ese asfalto, hubiese preferido que me marcasen y luego poder remontar. Ni siquiera remontar, porque hubiesen empatado, quiero decir que tampoco teníamos nada perdido. Pero en esa situación yo hubiese dejado que marcara y no jugarme la Roja como se la jugó él. Pero bueno, dejadme que repase estas notas y vayamos viendo de nuevo cómo ha ido el partido en el partido este horroroso que hemos tenido que vivir por culpa de muchas cosas, por muchas razones. Esos errores, esas decisiones que a veces toman los jugadores, por ese arbitraje canalla, ya digo, porque me ha parecido un arbitraje... No me estoy justificando para nada en el arbitraje, pero es un factor muy condicionante. Que, por ejemplo, el PSG se ha hartado de hacernos falta si no les han sacado las mismas amarillas que nos han sacado a nosotros en situaciones muy similares. Con lo cual, ver la cara de este tipo al que Laifi, ahí en la tribuna, ya me coge en ganas de vomitar. Ver a Dembélé haciendo gestos, haciendo risitas, celebrando sus goles. Ver a la grada estar más pendiente de Dembélé que de apoyar al equipo. Ha habido fases del partido en el que he visto a esos 50.000 aficionados del Barça que han asistido... Bueno, no 50.000 aficionados, porque la mitad del campo eran del PSG. Ya sabemos que el PSG ha ofrecido sus entradas, las entradas que ponía a disposición del club parisino, el FC Barcelona, ha decidido dárselas a los ultras, para que hicieran mucho más ruido, para que hicieran un clima mucho más complicado. En fases del partido me ha dado la sensación de que estábamos jugando todavía en París. O sea, que habíamos jugado la vuelta también en París, porque ese ambiente era irrespirable. Yo veía a las caras de la gente en las primeras filas de la grada y estaban desalmados, estaban callados, estaban resignados. O sea, yo no entiendo. No entiendo, no entiendo. En fin, el partido empezó bien, empezó bastante igualado. Creo que, a pesar de que, como al principio, en el primer partido, en la ida, no fuimos capaces de hacernos, digamos, no fuimos capaces de hacernos con la pelota, como nos hubiese gustado. No fuimos capaces, tampoco, de imponernos, digamos, con demasiada autoridad al PSG. Mbappé hace el primer duelo con los centrales y Curvasi, Curvasi, Cubarsi, pues consigue ya marcar un Mbappé que estaba jugando por el centro, al principio del, de delantero centro, al principio del partido. Los pitos, pues, en contra de cualquier otro jugador del PSG eran bastante tímidos en comparación con los de Dembélé, cuando cogía el balón de Dembélé, que es que ahí es donde se revolucionaba un poco más la afición. En el minuto 4 tenemos un control de Lewandowski, que parece ser que Pedri ha tenido que bajar a cubrir, sí, que lo ha perdido Lewandowski, ha tenido que bajar a cubrir Pedri. Ya digo, o sea, los pitos a Dembélé han sido constantes y yo ya tenía la sensación de que Dembélé iba a querer agradarse, iba a querer gustarse, porque, como ya vimos, cuando no firmó el contrato, no sé si recordaréis, cuando le metíamos, digamos, presión a Dembélé para que firmara ese maldito contrato que jamás debió haber firmado, pues, la grada la tomó con él y le empezó a pitar y hizo uno de los mejores partidos. No sé si fue contra el Valencia o contra uno de estos equipos, no sé si fue el Madrid, desde luego no lo fue. Pero bueno, se vino arriba, parece ser que a este chico le mola que le chillen, que le griten, que le insulten y que se viene arriba. O sea, no sé, a lo mejor si le hubiésemos dado la misma caña siendo jugador nuestro como le hemos dado hoy, pues a lo mejor hubiese estado un poquito más atinado. Ha tenido ahí un par de acciones un poco payasas en las que ha pisado el balón, se ha caído al suelo, es decir, pero bueno, la gente estaba más centrada en Dembélé que en apoyar al equipo y bueno, ya me esperaba yo algo así cuando sabía que la vuelta nos la teníamos que jugar en Montjuic, ¿no? En el minuto 7 ya veo problemas para sacar el balón jugado, veo demasiada precipitación, a pesar de que, como digo, estábamos bien, estábamos entrando bien en el partido y tal, pero claro, y tampoco es que el PSG hiciera gran cosa, simplemente yo los vi bastante asustados, los vi más pendientes de cogernos a la contra, porque con el balón tampoco hacían mucha cosa, es decir, podías ver la influencia de Luis Enrique al desplazar el balón de una banda a otra, movernos de aquí para allá, pero no era una posesión tampoco demasiado creativa, porque la posesión que hacían era de defensas, el balón no pasaba demasiado por el centro del campo y hacían unas transiciones muy rápidas para atacar a la espalda o intentar atacarnos a la espalda con puntas como Mbappé, Dembélé o el otro chico, el Barcola. Bueno, Cancelo secó bastante bien durante yo creo que todo el partido a Dembélé, salvo quitando algunas acciones en las que Dembélé, pues por su velocidad, por su desequilibrio natural, pues estuvo más acertado, pero no estoy nada descontento con la actuación de Cancelo contra Dembélé, más allá de ese penalti innecesario que para mí lo es y claro en el área, ¿no? O sea, no, 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 es que no, no, no sé, tíos, o sea, no, 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 no sé decir, tío. En el minuto 12 la min se va de Méndez y con una velocidad increíble, con una técnica, porque parecía que se iba a ir por dentro y en ese despiste pues consigue ganarle la partida a Méndez que se saca ahí un centro con el exterior del pie que afortunadamente no sé si es gol de Rafinha o del central del PSG, pero bueno, la ocasión acaba en gol, nos venimos todos arriba, a partir de ese momento el equipo empieza a jugar el balón con mucho más criterio, empieza a tener un poco más de sensatez a la hora de moverlo, veo al equipo con una calma de equipo grande, de equipo que se ha creído que está en cuartos y que van a pasar la eliminatoria, Luis Enrique en el banquillo pues con cara de circunstancia intentaba hacer sus ajustes, me imagino, que para espolear a los suyos y para, de hecho hay una acción en la que no sé quién era de los nuestros que estaba en la banda y Luis Enrique le decía a los suyos en castellano, ayúdale, 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 y al parecer ninguno de ellos le ayudó, no sé si bien porque no lo entendían en español o por qué, pero bueno, no sé, en esos momentos yo me veía pasando, quiero decir, estábamos manejando tan bien la situación, veía que teníamos algunas situaciones de peligro, veía mucho criterio a la hora de mover el balón, De Jong, Pedri, y se nos tuerce el asunto, tío, se nos tuerce el asunto, tío. Luego Pedri, de hecho, pasa a, hay una acción, me imagino que en el minuto 20, porque no tengo puesto el minuto, pero bueno, fue después del minuto 18, en el que Kubarsí le hace una falta a Dembélé, y acto seguido, Pedri recupera balón en el centro del campo, le pone un balón a Rafinha en profundidad, que se va entre los dos defensas, y en una serie de rechazas, Levan Dotsky acaba terminando chutando el balón afuera, ¿no? Buena combinación entre De Jong y Rafinha, dije antes Pedri, pero no sé si era De Jong, para acabar remotando, como digo, a las nubes, en una fase del partido, en la que estábamos súper, súper metidos, y donde se podía ver más el 2 a 0, que el 1 a 1, ¿no? En el minuto 21, presión brutal agobiando al PSG, de hecho, las dos líneas, la de ataque y la del centro del campo, estaban atosigando la salida de balón del PSG, algo que deberíamos haber continuado haciendo, creo que les estaba minando demasiado la moral y les estaba impidiendo realizar su fútbol, incluso minando, digamos, también sus capacidades creativas y la capacidad de creerse que podían remontar el partido, la eliminatoria. La grada de Montjuic me dio la sensación, una vez más, que hicieron unas tomas desde abajo, desde ras de suelo de la hierba y me parecía que todas las gradas de la parte superior de Montjuic estaban vacías. Luego nos informaron por televisión que habían un poquito más de 50.000 aficionados en total en el campo y luego en el minuto 23 me sorprenden unos cantos del himno del Barça por parte de la afición que estaban bastante atentos a animar al equipo y a seguir espoleándoles. Nos dan en el minuto 25 un 41 a 59 de posesión, 41% a favor del Barça, 59% a favor del PSG. De nuevo una estadística que se parece bastante a la del partido de ida. Y bueno, nuestra defensa estaba bastante concentrada, mirando que los puntas del equipo parisino como Dembélé no se atreviese a hacer incursiones al área y en esas que Dembélé en una de sus ideas macabras pues intenta chutar desde Dios sabe de qué distancia para terminar mandando el balón a las nubes como solía hacer cuando vestía la camiseta del Barça. En el minuto 27, paradón de Ter Stegen, achute de Mbappé, que aquí ya empiezan las tornas a cambiar. Empiezan las tornas a cambiar. Empieza a ver al PSG mucho más enchufado. Empiezo a ver que nosotros no sabemos temporalizar el partido, no sabemos imprimirle la calma que quizá requeriría sabiéndonos que llevábamos ya dos goles de ventaja, porque hemos llegado a tener dos goles de ventaja, no lo olvidemos. El de ida y el de la vuelta. Y nos hemos dejado empatar, pues, como veremos más adelante, ¿no? Como ya sabréis. Como ya sabréis, y en esto viene ahora mismo, ¿no? Porque aquí hizo falta para templar un poco el partido, pero entiendo que las ganas y las instrucciones del equipo de Xavi de seguir, de seguir, digamos, presionando y de seguir mandando, digamos, mensajes de no nos vamos a rendir, vamos a marcaros más goles, era la actitud realmente que tendría que tener el equipo, ¿no? Es decir, no marcar un gol e irnos para atrás a defender el resultado, porque eso ya sabríamos que hubiese sido un completo error, un otro completo error, hubiese sido un suicidio y, bueno, pues, manteniendo esa dinámica, manteniendo esas constantes situaciones de ataque y echando al PSG atrás y amenazándoles, pues, conseguiríamos, pues, muchísimo mejor la defensa a base de atacar, hubiésemos conseguido una mejor defensa atacando y, a la vez, haciendo que el equipo francés, pues, tuviese menos opciones para atacar, pero aquí es donde se da una estúpida contra del PSG, que nos gana la espalda, Araujo, pues, va corriendo como un loco y decide desestabilizar, él dice, hombro con hombro al, al, a Barcola, creo que fue Barcola, ¿no?, al que le hace, pero bueno. Y nada, cae al suelo e inmediatamente el árbitro pita falta con roja directa para Araujo, una decisión que yo encuentro extremadamente rigurosa, teniendo, teniendo en cuenta, pues, que estábamos hablando de unos cuartos de final, que dejar al equipo con, al equipo local, pues, con 10 en el minuto 28, 29, ¿no?, ¿cuándo fue esto? Sí, debió ser el 28 o así, pues, me parecía un poco camorrero, me parecía un poco canalla, pero no es la primera vez que se saca una roja en estas situaciones. Y nos tocó a nosotros, nos tocó a nosotros el, el, el chute de Dembélése va a las nubes, acto seguido, nos quedamos con 10, Araujo se, se marcha a los vestuarios, pues, después de mantener una acalorada, bueno, acalorada tampoco, porque lo único que pedía al chaval era que se revisara en el bar y al haber tarjeta roja, pues, ya sabemos que no se puede revisar, que ya, que ya era cuestión, pues, de que, de que se aceptase. Inmediatamente después, pues, Koundé tiene otra intervención magistral despejando, despejando un balón que, que había conseguido el PSG saliendo en contraataque y Xavi decide hacer el cambio de Lamín, sacrificar al punta, a uno de los puntas, como era Lamín, un peligro por la banda derecha para dejarla huérfana y dar entrada a Íñigo Martínez. Los balones aéreos en el centro del campo, una estrategia que siguió Ter Stegen para ver si ganábamos y, de hecho, se ha ido repitiendo hasta el final del partido, es decir, balones largos al único punta que teníamos de referencia, prácticamente, que era Lewandowski, pues, teniendo que pelearse con dos centrales, pues, era bastante imposible que esos balones los pudiésemos ganar. El centro del campo del PSG, con Vitinha, con este y con el otro, pues, al final nos acababan robando la cartera, no se generaba ninguna posesión de calidad dentro del centro del campo y, bueno, Pedri tampoco, es un jugador mucho más acostumbrado a jugar con el balón en los pies, con balones a ras de suelo y esos balones aéreos, pues, no los termina dominando. El Barça, como digo, termina juntando líneas y tratando de resistir los últimos instantes de la primera parte cuando había que defender, aunque sin renunciar, digamos, a balones largos o a balones en profundidad que pudiesen poner un poco de peligro la portería de Donnarumma. Dembélé siguió, pues, con su guerra particular con Cancelo, que, como digo, ya ganó la mayoría de esos duelos contra el francés, pitando con rabia desde la grada. Y el PSG, pues, muy falto de ideas, se encuentra con el gol, con un centro ahí random de Barcola, que termina llegando a los pies de Dembélé, que sin pensárselo tampoco mete un zapatazo y sorprende a Ter Stegen mandando el balón al fondo de la red, ¿no? Este gol me ha tocado mucho los huevos porque Dembélé lo ha celebrado de nuevo, pues, con mucha efusividad, la grada, pues, recriminándoselo. Se ha empezado a enturbiar bastante el asunto, incluso más de lo que ya lo estaba, pues, entre las dos aficiones, ¿no? En el campo se escuchaban, pues, muchos gritos siempre en contra de Dembélé. Y, bueno, como digo, luego encima le saca una amarilla a Íñigo, en una de esas rifirrafes después del gol se lleva él una amarilla y se lleva otra amarilla en Mbappé. Y, bueno, por pedir que se revisara el gol, porque decían que era fuera de juego, pero luego ya se vio en la reconstrucción del gol por 3D, ¿no? Esto que te ponen así, que habilitaba con el hombro el gol de Dembélé. Y, bueno, de nuevo el francés mojando contra el Barça en unos dos partidos épicos en los que ha marcado los únicos goles de la temporada, prácticamente. Inexplicable su puntería, inexplicable su efectividad de cara a gol jugando contra el Barça. Me parece de rata absoluta, pero, oye, es lo que hay, tíos. Es lo que hay. Me pregunto si, como digo, hubiese podido tener un mejor rendimiento si lo hubiésemos silbado y lo hubiésemos escupido y lo hubiésemos tratado como una mierda en lugar de darle el cariño que le hemos dado. Pero, en fin, esto nunca lo sabremos ya. El árbitro me pareció muy blando con las acciones en contra, las faltas en contra al Barça con el PSG, quizá un poco asustado por la presencia de Alkilaifi en la tribuna presidencial y, no sé, no entiendo muy bien la actitud del árbitro, que ha estado muy chulesca, muy... en lugar de, yo qué sé, de transmitir al equipo más calma, en lugar de... lo he visto como muy beligrante, lo he visto muy dado a sacar amarilla rápida, a pelearse en una actitud bastante barribajera y no es que el arbitraje haya sido, en términos objetivos, demasiado malo, porque las acciones han sido, pues, justificadas, pero, hostia, tío, estamos hablando de unos cuartos de final, estamos hablando de un partido en el que has dejado al equipo que iba con ventaja, con diez, no sé, un poco de mano derecha, tío, no sé, no sé, no sé, no sé. El partido ya empieza a complicarse a partir de este momento, en el centro del campo, sobre todo, porque éramos incapaces de mantener la posesión con cierto criterio, se suceden las faltas, algo que no nos ayuda, algo que nos ayuda, por cierto, a parar el partido, ¿no? Ya estábamos en el minuto cuarenta y cinco y... y bueno, en esos momentos del partido, pues, Xavi decide, pues, hacer una serie de correcciones al equipo, llama a uno, llama a otro, llama a la min y les empieza a dar, pues, una serie de instrucciones que nos viene muy bien, pues, para contemporizar y para matar un poquito y recuperarnos, porque ya estábamos con diez y sabemos que jugar con diez a este nivel en unos cuartos de final de Champions o unas semifinales o lo que sea, pues, conlleva mucho desgaste físico y esos minutos nos vinieron bastante bien, pues, para corregir posiciones, también lo hace Luis Enrique y, en cualquier caso, ante la adversidad de estar jugando, pues, con un jugador menos, pues, tener el balón parado es siempre sinónimo de tranquilidad, ¿no? En el cuarenta y siete, Dembélé vuelve a intentarlo, en sus botas tiene el gol con un chute que sale desviado por cinco centímetros, incluso él va haciendo así, así, oh, creo que ha estado cerquita, ha estado cerquita. Y el partido, otra cosa igual, otra cosa que tampoco entiendo, acaba yéndose a cinco minutos de añadido en vez de los tres que habían acordado, según el árbitro, sin ninguna explicación, dejando incluso un saque de banda innecesario ahí a la altura del córner del PSG, que luego termina en un contraataque que tenemos que hacer un repliegue del copón para recuperar la posición y mandar finalmente Koundé el balón afuera, quitándole el balón a Barcola, y ahí es cuando él decide, casi casi a siete minutos después de los tres de añadido, pues, que el partido había terminado la primera parte y que nos teníamos que ir al túnel de vestidores, ¿no? Al túnel de vestidos, ¿cómo os digo eso en castellano? Al túnel de... yo qué sé, a los... a los vestuarios, maldita sea. Total, la segunda parte me fui a cenar, vine, vi lo que estaba pasando y lo único que veo es que hay una parada de Ter Stegen a Chute de Hakimi, posteriormente, muy poco después, una falta a Lewandowski que se cobra al árbitro con otra amarilla por la cara a Lewandowski por haberle rozado la cara al centrocampista, no sé si fue Vitinha o quién, por haber dejado y tal, venga, pues te saca una amarilla ahí a Lewandowski, condicionándole también para futuros duelos que tenga que ganar con los dos centrales que le van persiguiendo a todas partes, ¿no? Y a partir de aquí ya tengo la sensación de que el peligro del PSG, pues es increchendo, pues que nos van embotellando, que el Barça se viene atrás, que prácticamente es irrespirable, con cornes aquí y allá y echarse unas siestas, pues esperando a que te la claven, porque estaba cantado que al final te iban a marcar el 2-0, porque mantener ese ritmo de defensa, que nosotros no estamos acostumbrados a ello, a pesar de que lo hicimos relativamente bien, juntando líneas y tal, no dejando demasiados huecos, pero es imposible, tíos, o sea, mantener ese ritmo 45 minutos hubiese sido una absoluta locura, ¿no? En el 53, pues después de tanto esfuerzo para nada, estéril, de intentar contener esa ligera ventaja que teníamos, pues se viene todo abajo con el gol de Vitinha, y aquí, pues ya, mira que soy positivo, mira que os he repetido en una y mil veces, cree, 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 creamos, creamos, pero yo veía ya el ambiente, veía el arbitraje, veía todo ya muy raro encima, luego también, al poco también echan a Xavi también, le ponen una amarilla ahí, o sea, una roja directa, lo tienen que sacar, se queda de nuevo, es que no sé, tíos, o sea, yo estoy muy jodido, estoy muy molesto, estoy muy mal, tíos, porque es que nos lo hemos jugado todo en este partido, ¿sabes? Y ha salido todo como no tendría que haber salido, o sea, si comparas este partido con el que hicimos en París, no tiene ni punto de comparación, ya decía Luis Enrique que tenía el pleno convencimiento de que iban a pasar, y así ha sido, felicitarle por esta por esta consecución, de estos cuartos de, por esa, por pasar, digamos, de cuartos contra el Barça, ahora yo creo que ya tendrá en su palmarés también el, su palmarés particular, el haberle ganado a Xavi en Champions, y bueno, la verdad es que poco después, después del gol de Vitinha, se da una circunstancia en que, de forma increíble, el Barça es capaz de reaccionar, y por poco, un chute de Gundogan no termina en gol, que hubiese resultado, si entra ese gol, yo creo que estamos hablando de un resultado totalmente diferente al 1-4 que hemos terminado presenciando y teniendo que soportar, ¿no? El balón sale por línea de fondo después de golpear el poste, y bueno, la expulsión de Xavi, como digo, después del penalti de Cancelo a Dembélé, que es una manera de romper la eliminatoria brutal, porque si te llegas a salvar de ese, si te llegas a salvar de ese penalti, de alguna forma, o bien lo para Ter Stegen, o simplemente no lo haces, yo creo que hasta el último momento hubiésemos tenido nuestras opciones, porque incluso jugando con 10 hemos tenido ocasiones de marcar, ¿no? Recuerdo alguna de, una de Ferran, que no sé si estaba también en fuera de juego, que no sé quién le hace el pase así por, no sé si fue de Jong, o... No recuerdo, pero fue una ocasión bastante clara, que en lugar de rematar de primeras, pues decide controlar, bajar un poco el balón, y se le encima el defensa, y al final pues queda en nada, ¿no? Pero yo creo que también estaban fuera de juego. Lo del arbitraje de hoy es repugnante, me parece muy mal, ya digo, no tanto por las decisiones arbitrales en sí, que pueden ser discutibles si eran correctas o no, sino más bien por las sensaciones, ¿no? Yo creo que la UEFA debe hacérselo mirar, porque yo, insisto, yo no sé si es porque Alkelaifi estaba ahí arriba en el palco, yo no sé si, pero vamos, es que el fútbol español y el fútbol europeo están bajo sospecha por culpa de estos dos personajes, ¿no? Sobre todo el arbitraje. Y que conste una vez más que para mí es penalti de cancelo, por más que se queje, por más que nos quejemos nosotros, por más que todo lo que tú quieras. Pero yo creo que hay maneras y maneras de arbitrar y esa manera de crispar los nervios del equipo del Barça, porque el PSG no ha tenido ningún problema con este árbitro, los problemas los hemos tenido nosotros. Nosotros hemos tenido los problemas con el árbitro, no a la inversa. Entonces, claro, tú ves la cara de Alkelaifi tranquilamente presenciando el partido, sabiéndose, sabiéndose que se va a sacar adelante y te da el doble de rabia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Te da el doble de rabia. Ya solo falta que en el minuto 60, pues Mbappé acaba marcando el 3-1. En el 63 hay un penalti no pitado a Gundogan, una roja para el entrenador de porteros del banquillo del Barça, otro para el túnel de vestuarios. O sea, un puto pitote allí que se ha formado, o sea, que todo el mundo iba expulsado. Pero luego a Gundogan no le pitan el penalti que para mí le desestabiliza por detrás y podría haber sido perfectamente penalti. Los gritos del PSG terminan haciéndose más escuchables incluso que el silencio evidentemente de los aficionados del Barça que ya se veían fuera e incluso las caras de desmoralización de algunos aficionados con sus novias ahí prácticamente llorando. ¿Qué os puedo decir, chicos? O sea, luego en el minuto 68, Dembélé se saca un detallito ahí justo antes de sacar un córner, jugando con la pelotita y haciendo toques con la cabeza, que se podría haber ahorrado también y meterse la pelota por el bullaca. Y en fin, todo ha ido como no debería haber ido. Todo ha ido pues para crisparnos y se veía, se veía, o sea, todo iba girando en torno a crispar al que lleva la ventaja, crispar al que iba ya pasando la eliminatoria y entre unos y otros, pues al final, pues bueno. En el 74 hay una buena ocasión de Lewandowski que despeja a Donnarumma a cuyo rebote no llega Ferran por poco y es una lástima porque será el 2-3 que nos hubiese puesto pues con pie y medio en la eliminatoria porque yo estoy seguro también de que si ese gol entra nosotros nos venimos arriba a pesar de estar con 10. Y bueno, en el 75 entran Lee Kang por Barcola y Marco Fabián para tener, me imagino, más balón y para ir pues ya terminando ya de desgastar a los jugadores del Barça. Rafinha tiene una buena ocasión en el 77 que, pues que bueno, esperaba encontrar a alguien para rematar porque no parece un chut. Una buena acción que, pues de haberse la jugado quizá no teniendo la confianza o no teniendo la certeza de que quizá había alguien acompañándole en la jugada y que pudiese haber rematado bien fuera de Jong o Fermín mismo, ¿no? Podría haberle acompañado, pues no, no, no se da tampoco la situación. En el minuto 80 de Jong, pues solo en medio del campo, lo veo ahí al pobre driblando hacia un lado y hacia otro como hacía Xavi en sus mejores tiempos, ¿no? Amagando con que se va hacia la izquierda, amagando con que se va con la derecha buscando a alguien porque es que estaba totalmente solo, no había nadie que la acompañase, las líneas estaban súper abiertas, es decir, la defensa estaba muy atrás, acojonada de que no te pillaran a la contra, la línea de ataque estaba echada adelante, pues hacia adelante, pues esperando algún balón en profundidad o algún balón de peligro que pudiera, y estaba el chico ahí buscando a ver a quién le pasaba el balón, no había nadie que se le ofreciera. Y bueno, en el 81 entran Joao Félix por Cancelo y Fermín por de Jong. Decía antes que Rafinha había hecho aquella ocasión de centro chut o de un chut más bien centro y tal porque pudiera estar Fermín, pero Fermín todavía no había entrado al campo. Y bueno, mis notas llegan hasta el minuto 83, donde se realiza una falta peligrosa que sirve Rafinha desde uno de los bordes del área grande del PSG que acaba en nada. Yo ahí ya dejé de tomar notas, dejé ya de pensar en la posibilidad de ganar el partido porque era clarísimo que no lo íbamos a hacer, incluso si hubiésemos marcado un gol pues ya era totalmente imposible. Y poco después llegó ya el 1-4 definitivo con una celebración de Mbappé pues como si hubiesen ganado la mismísima Champions o ese Mundial que perdieron contra Argentina. Muy duro como digo el día, muy duro esta derrota, este día para el barcelonismo. No puedo deciros mucho más, me gustaría mañana tomarme gran parte del día, de la jornada a ver si puedo hacerlo en el trabajo para mirar las estadísticas y entender un poquito más en qué podríamos haber mejorado. Pero bueno, ya digo que con la eliminación de Araujo y con todas las situaciones estas conflictivas que se han dado con el árbitro, pues no iba a ser tarea fácil ganar este partido. Un partido que yo creo que ya de antemano estaba decantado hacia el equipo parisino y que no hemos estado acertados en determinadas fases del encuentro en las que hemos tomado decisiones. Dos penaltis absurdos que no se pueden cometer. O sea, son dos penaltis que te los tienes que ahorrar si quieres progresar en una competición de eliminatoria. Y poco más, poco más la verdad. Muy decepcionado porque ahora ya también no sabes qué va a pasar. Ahora ya si el objetivo era llegar más lejos, si el objetivo era ganar la Champions, si el objetivo era pasar a, qué sé yo, a Semis o lo que sea. O sea, y esa era la condición para que Xavi se quedase y ahora ya no se va a quedar y tal, pues me pone incluso mucho más nervioso y me pone mucho más triste a la vez. Es una mezcla, ya digo. O sea, la mezcla que tengo a partir de ahora, o sea, la que tengo después del partido, es una extensión del partido mismo, de las emociones y de los sentimientos y de las reacciones que he tenido dentro del partido. O sea, una mezcla entre rabia, entre tristeza, entre frustración. Y no porque hubiésemos, no hubiésemos sido capaces. Porque yo creo que si hubiésemos estado en igualdad de condiciones en un 11 contra 11 durante todo el partido, ese partido lo ganamos. Convencidísimo. Convencidísimo al 100%. Pero claro, hay circunstancias en las que no puedes mandar, se te va la olla, decides tirar al oponente al suelo, o sea, al atacante al suelo en lugar de dejar que chute y si lo pruebe, a lo mejor chuta y se va a las nubes. Nunca lo sabes, ¿sabes? Pero, joder, es que te juegas un penalti y encima una expulsión. Entonces, ahora bujo yo ahí que creo que ha estado mal, ha estado muy mal. Han estado también muy mal, y esto lo quiero dejar bien claro, porque si decíamos al principio de la previa, si decíamos en la previa del PSG Barcelona que la actitud de los hinchas del PSG era de equipo pequeño, de equipo acomplejado, tengo que pegarle un gran tirón de orejas a todos esos energúmenos que se han personado a las puertas del Camp Nou y han quemado camisetas, han insultado a Dembélé, han ido con pósters de que sí sirviendo un cabeza al cerdo de Dembélé. Todas estas cosas me parecen patéticas, me parecen denigrantes en todos los sentidos. A mí no me representa esa gente para nada. Yo soy un tío muy emocional, soy un tipo muy visceral que se pone enseguida muy alterado con ciertos comportamientos, pero jamás puedo llegar a entender esos actos de ignorancia y de provincianismo de gente tan patética, porque esas energías que ponemos o que han puesto ellos en particular en meterse con Dembélé los podrían haber invertido en apoyar y a darle más calor al equipo en una noche tan necesitada de cariño como la de hoy. Nada más, se hace muy tarde, se me hace muy tarde, tengo que madrugar mañana. Ya digo, mantendré los ojos abiertos para ver qué puedo sacar en positivo del partido con las estadísticas, para ver hasta qué punto podríamos haber hecho algo más interesante de no haber sufrido la expulsión de Araujo. Pero en cualquier caso, mucho ánimo si eres seguidor de Barcelona, que me imagino que sí, si has llegado hasta aquí. Un abrazo muy grande de aficionado a aficionado. Saldremos de esta. Vamos Barça. Y ánimo al equipo y gracias por haber llegado hasta donde habéis llegado. A Xavi, a todos los que forman parte del cuerpo técnico, a la directiva, a todos los que han hecho posible llegar hasta cuartos, haciéndonos a todos creer como hemos creído en el equipo hasta el último momento. Y lástima que las circunstancias no nos hayan acompañado y que haya terminado todo de forma tan lamentable. En fin, buenas noches. Gracias por todo. Ánimo Barça. Vamos, vamos, ahora más que nunca, a por el Madrid. Y a ver si por lo menos podemos meterles una paliza a esos bandidos. Un abrazo, dejame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.